Progresando Progresando Yo quería prosperar Pero me vi progresando En medio de la prosperidad Yo insistí con un vivo y directo A la altura de los acontecimientos No porque nosotros hayamos estado a la altura Sino porque la banda desintegrada Los tuvo y ahí llegará justamente Quien les habla el señor Lagartija Por parte del análisis de la jornada Y todo lo que fue dejando Pero mientras tanto Hoy en la tierra Omicron Es el virus con la propagación más rápida De la historia, Estados Unidos despide El año con récord de casos diarios Leo Messi, el jugador de fútbol positivo En la COVID El PSG ha confirmado cuatro casos Entre la plantilla más el cuerpo técnico Berlusconi, lo recuerda Entra en campaña el ex primer ministro italiano De 85 años Aspira ahora a la presidencia Sigue la tensión entre la OTAN Y Rusia por Ucrania Y Vicente Fox, que sabe al expresidente mexicano Dice que le hackearon el Whatsapp Así que le hackearon el Whatsappito Y así En todo este contexto Me presento Mi nombre es El Pirata Y estoy junto a mi amigo El señor Lagartija Soy Orac Eh, Taur Teberrión Soy Orac ¿Cómo está usted? No diré nada Enviaré un saludo al muerto de Tijuana Bueno, muy bien Yo casi me vomito De La Igla en Florida Entendimos la referencia Pero estamos ya totalmente al 100 Podríamos decir 87% y cargando 87% y cargando Igualmente dicen que hay que cargar Hasta el 92% Para alargar la vida útil del equipo Miren, estoy dando cuenta Que tampoco estoy perfecto Bueno, pero Porque está cargando Está cargando Pero ya deje que cargue Y va a ver como estamos Así que estamos bien No, sí, sí Quiero dejar registro De lo magnífica Que fue la velada Del sábado pasado Totalmente 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 Fuimos TT en Twitter Trem Topic en Twitter Trem Topic Claro, claro Hubo WhatsAppitos Hubo chat desintegrado Explotado totalmente Gente rebotando así Pero Un clásico Sí, sí Totalmente Gente rebotada Que no pudo regresar No, que no No, imposible Que saludó Y dijo Y ahora no puedo Podría seguir escuchando Sí, sí Eso muy bien Por suerte Eso todo muy bien Claro Gran, gran labor de Gabox Organizando todo el chat Fue desde tempranísimo Estuvo el Gabox Carola en ahí de Guarura Totalmente Imponiendo respeto Muy buena onda Hubo ilustraciones magníficas De Chocochispas Como siempre Con las pozas De la licenciada Ilustrador oficial Obras de arte Directamente Totalmente Bellísimas Bellísimas Y muy expresivas Esta vez Expresa mucho Muy bien Un tanto monocromática Lineal Pero le da una potencia Una profundidad Había en esas bellezas Realmente expresadas Pestañas Chinas Chinas Pechos urgentes Amantes Increíble Sí Realmente Realmente Un clásico Realmente Total Infantable Hubo mucha bebida Mucha bebida Mucha bebida Poca comida Pero mucha bebida No es crítica Es que a veces Si no hay No hay un No Los equilibrios Los equilibrios Como uno estaba muy concentrado En progresar Digo prosperar Y entonces Bueno Pero bueno Bastante equilibrado Vimos también Gente abrigadísima Gente abrigadísima Con mandas Ponchos Gente encueradísima Sí Muy acalorada Gente desvelada Eso claramente Gente que estaba en cualquier parte del mundo Que chido O sea Totalmente Japonés Australiano Coreano Así de redondo El planeta Chale Chale Mucho agradecimiento Sí Sí Claro Gracias a los que se suscribieron Gracias a los que pidieron super chat Super chat Bueno no hubo super chat Lógicamente Porque no fue una transmisión a través de YouTube O sea no hubo super chat Pero muchas gracias Porque todos le pusieron intención Y además Eso quiere decir que había intencionalidad Super chat Aunque no lo hubiera Muchas gracias De todo corazón Nos quedamos hasta más de 12 horas de transmisión Sí Sí Totalmente Volvimos a tener cruda Volvimos Se nos pasó la cruda Volvimos a tenerla Volvimos ahora Estamos en tratamiento nuevamente Bailamos Cantamos Nos reímos Cantamos el himno La alegría Con el padre de Juan Más Claro Imaginen la situación así Ya lisérgica ¿No? En un momento Nos encontramos Todos Abrazados Con el padre de Juan Más Toda la familia Qué peda Y Es como una peda Que Magnificente Ahí en el fondo De la cantina Cantando Escucha hermano La canción De la alegría Fabuloso Fabuloso Cocinamos Ganso Con el fara No era ganso Era pavo Pero bueno No importa Pero cocinamos con el fara Pero igual Y usted con el ganso Bueno Bueno Cocinamos algo con el fara El fara está cocinando En su mejor momento De la cocina La nouvelle cuisine Increíble Hemos recorrido De costa a costa En carro Pasando por temporales Acompañando Al cerebro De San Antonio De Texas Impresionante Desde el norte De casi Canadá Hasta Texas Pasando por Huracanes Tempestades Nieves cayendo Parando En las gasolineras Y ahí acompañándonos Y ahí acompañándonos Siempre Eso habló bien De la potencia De la transmisión Con algunos detalles Que podría haber tenido Pero No la verdad Que salió todo muy bien Hubo testeos Inclusive hubo de todo Bueno Nos enteramos Recibíamos deportes De mucha banda Que estaba testeando Nos enteramos De un embarazamiento También En ese Digo el chismecito Yo sé que les gusta Un embarazamiento Madame Muñe Y la Muñeca Fe A las dos Quedaron como Un tanto Gravitantes Un beso Un saludo Ya que está usted En tren de agradecimientos A la morra Tapatía A Flor Y al amigo Tester Digo que Anduvieron ayer De aniversario de Bodorrio Ellos eligieron Una fecha Espectacular Para casarse Imagínese usted Que le llegue La invitación Y le diga Nos casamos ¿Cuándo? Hacía parto la fecha El 2 de enero Pero que bien Pero bueno Le decían No mejor Ya 6 años de casado Un abrazo grande Para el ministro Flor Y el amigo Un abrazo Para el ministro Vale Madres La labor invisible Y efectiva De Cereza Radioactiva Siempre El abrazo A Nación Morelia Mayarita siempre Es la que apaga la luz Si El memosila Sobrio Hasta cuando está pedo Pilimar siempre presente En fin Yo no quería nombrar a nadie Digo para no dejar Fuera a los que uno Pero nada Fue realmente Una noche maravillosa Un amanecido Memasos Memos Todo El sindicato A la altura de las circunstancias Saludos a todo el grupo Zoom Pogoo El profe de distopías Que nunca cabeció Y que para mi eran varios Profes de distopías Tierra Que nos cantó El Inti Que nos iba a cantar Pero no nos cantó La banda con datos La banda con pantallas De remanentes Como la chasca Que estaba en Ibiza Y decía No veo el programa de ayer Pero bueno Y ahí La sandwichita Kim Bu La gira de Gaby La Robbins La Nesca Charly Que sigue la virgencita Dando vueltas Por territorio mexicano La banda Cali En fin Ha habido de todo pues Realmente de todo Vamos a presentar A toda la de María Tijuana En su conjunto Comenzado por Luego con Fer El espacio cómico Es el capitán Roger Vinilo Si capitán ¿Cómo está Capi? Bien 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 ¿No? Estamos repuestos Yo nos veo al 100 Dice el lagarto Que todavía estamos cargando Que estamos al 87 No sé algo de eso Al 92 hay que cortar la carga Al 92 Sí Aconsejar eso Es para que no se madre la batería Porque a veces uno Deja cargando No se le infla Se le infla Se le infla el culo Se le infla el culo Señoras y señores Es momento de presentar Ahora la productora 3 De la radio Y es la muda Con todas las tensiones previas Que había sobre esta Justamente Había que producir Había que Había que presentar Había cosas que hacer ¿No? Sí Totalmente muda Damas y caballeros Es momento de presentar Ahora al técnico A cargo de este viaje Con ustedes El Mico Venga Miconete Miconete Bien rico Perfecto Totalmente Muy orgulloso Usted sabe que el barrio Lo respalda No vacaciones no Que vacaciones Si quiere que el barrio Lo respalde Tiene que estar Para que el barrio Lo respalde Usted ve al barrio Tomarse vacaciones ¿Dónde va el barrio De vacaciones? Claro se queda en el barrio Por lo tanto Si el barrio lo respalda Usted se queda en el barrio Con el barrio El barrio es este El barrio es este Damas y caballeros En el programa de hoy Apostamos por las Pláticas divergentes Nace una nueva Karen Nos comemos un pollito En Tegucigalpa Vamos por un asado Argentino Y bajamos la aplicación Google de Rancho Ya venimos cargados Con lo que nos va Atrayendo este 2022 Camino hacia ningún lugar Allá vamos Aviso a la audiencia El siguiente programa Contiene lenguajes OES Grocero Y no apto Para salones elegantes Con normas estrictas De fina etiqueta El uso de estos códigos No se debe a que no seamos Personas finas y elegantes Sino a que un buen insulto Pierde poder persuasivo A la hora de ser sustituido Por un sinónimo más amable Respecto a la etiqueta Puede etiquetarnos como quiera Será su responsabilidad Si lo expulsan del salón En caso de que el mundo Se desintegre La resistencia existe Si la fiesta terminó Y lo que viene Es pagar por los excesos Llega una de las imágenes Más poéticas Del fin de fiesta Que son los que aún resisten Hablando de cualquier cosa Solos en pequeños grupos O frente al espejo Del baño Señor Déjenlos que descansen un poco Porque todavía esto continúa Estamos Todavía queda un tiempo Para la Lupe Reyes Final Así que Descanse por favor Y regrese Que tomen un poco de aire Claro, claro Pero hemos asistido Sí A lo largo del tiempo A muchos A muchas fiestas No somos de irnos antes No, no, no Hay que decirlo Hay que decirlo Nunca eso de vaya llamándome A no sé Está bien Yo estoy recordando Buenas fiestas Eso es lo que me está ocurriendo No me estoy Aquellas de Uy, es verdad Llegamos tarde a misa No Pero buenas fiestas Donde uno siempre quiere un poco más Exprime hasta el último momento Junta los restos de los vasos Que quedaron sobre la pequeña mesita Y se arma un cóctel novedoso Que no le podría gustar a nadie En ningún otro contexto Salvo el fin de fiesta Bueno, y entonces ahí Por eso hoy Nos adentraremos en esa miscelánea Que proponen los primeros días del año Ajá Donde cada uno Habla de lo que le sale de culo Y así Así que Nosotros atentamente Os vamos a escuchar Para eso están estos días Señoras y señores Ustedes habrán oído Nombrar Nace una estrella ¿No? Bueno, esta es otra versión Ajá Nace una Karen Ah, mire Llega Nexty 54 República Dominicana ¿Cómo están, Nexty? Muy bien, muy bien Ah, nave ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Antes que nada Quiero aclarar Que soy team perro No aclare Que oscurece un chingo No tiene sentido Ajá Eso es formar team Por cada mamá Mire como empezamos Claro, claro, claro Sí, sí, sí Ya empiezo discutidor Ajá Pero eso es armar team Por cada mamá Que surge Estancarse Ay, sí, ¿no? Aparte es generar así como Abrámonos Si soy team esto No soy team lo otro Entonces Claro A ver Se puede ser team Pactamos una Teenager Prosperamos Una ¿Cómo era? Una Progresar Mucho Sí, prosperemos Pactamos una prosperidad Escúcheme Team esto No soy team lo otro Pero bueno Team perro Team todo Pero por cositas del destino Las cositas del destino Como gusta cuando llega una caribeña Y dice Las cositas del destino No son las que yo esperaba Y así Las cositas del destino Ajá No tengo triste historia Mi padre tiene una gata Que quedó embarazadísima Ajá Sí Y pues Debió repartir las crías Ya que Tuvo un padre gato ausente Ajá Mi padre no supo qué hacer Claro, sí, sí Y bueno Ya está Así que Una de esas crías Me tocó a mí Ah, mire Perfecto Me la trajo unos días Antes de mi cumpleaños Y lo primero Es que aprendió Súper rápido A hacer sus necesidades En la arena Y es un gato Y además Es República Dominicana ¿Dónde va a ser un gato Las necesidades Si no es en la arena? Sí, claro Tiene tanta costa Y bueno ¿Sabes que no me puedo? Ajá O sea Imaginar un gato caribeño ¿Cómo es un gato en el Caribe? ¿Por qué? Por el cabello, ¿no? Es como mucho calor No sé Pero a ver Una película Un gato en el Caribe Y es un gato Que le ocurren cosas en el Caribe Muy extraño Claro, sí, sí ¿Quién llevó? El primer gato Que, a ver Señoras y señores Sí Primer gato Que llevó a República Dominicana Ajá Escúcheme una situación Bueno Y entonces El gato Vamos a centrarnos En esta historia del gato Del gato desde sus inicios Pero bueno Me lo trajo Y ahí está el gato Hace sus necesidades En la arena No le tuve que enseñar nada Él como así solito Ajá Los gatos ya vienen En el ADN Sí Luego de tantos tiempos De convivir con el humano De que tienen que hacer Sus necesidades en el arenero Sí Bueno Y entonces Solo lo puse Y el gato comprendió plenamente Que era su lugar Para hacer las necesidades Le compré unas carnitas Que son de pollo y salmón Mmm Mala cosa Qué bien Eso Porque no Pero porque las Karen Y ahí llegan aquí Sí Una vez que la cagaron Porque Tiene que llegar previo Para que le demos unos tips Ajá Un le dar carnita de salmón y pollo Pero que estábamos en la fiesta Se entiende Bueno Pues se puso fino Y ahora no quiere comer las croquettes Claro Obvio Obvio ¿Qué haría usted? En este Es cuando nosotros Nosotros gatos Nos preguntamos Sí ¿Qué harías tú en la fiesta? Claro Escúchame Por favor Primero que le hace un Sí ¿Y qué le dio de ver? No, claro Una maldad terrible A la psique del gato Sí Porque el gato este Ajá Se queda eternamente Esperando El regreso del pollo Y el salmón Huevo ¿Entiende? Es un gran libro De filosofía Gatuna Que habla de Esperando eternamente El pollo del salmón Porque ya lo probó Sí Y créame en este 54 Que a lo bueno Uno se acostumbra Rápidamente Rápidamente Sencillamente No hay cosas Que uno se acostumbre Más rápido Que a lo bueno Sí A lo malo Tardo o temprano La vida es así Pero cuesta un chico más Como dice mi amiga Arafli A todo se acostumbra A uno menos a no comer Póngale Póngale Pero bueno Pero cuesta Cuesta Uno resiste No a esto Me tengo que acostumbrar En serio Hay que trabajar Para vivir En serio Hay que soportar O sea Así Pero a lo bueno Uno se acostumbra Como gato Al salmón Y al pollo Bueno ahora le quiero dar Croquetas Y el señorito No me las quiere comer Pero eso es otro tema Disculpeme No no Pero bueno Espere unos días Ajá Claro que se caiga de hambre Claro Y ya va a ver Como le come la croquetas Le caza un ratón También Un ratón dominicano Un ratón del Caribe Bueno el punto ¿Cómo es el ratón caribeño? No tengo idea de nada De lo que viene siendo Todo el que le vengo manejando El Caribe Hombre Le veo Cangrejos Cangrejos Totalmente Sirenas Guajua al mar Pájaros Pájaros Y coloridísimos Unos pájaros de este porto Con unas colas coloridas Ahí en el teteo Se paran con la gente Con la edad Toda la cosa Pero el gato El ratón Esa cosa Es más El perro le ubico Un perro de playa El típico perro de playa Que va a hacer una pelota Que se va haciendo amigo De los turistas Pero el gato El ratón Pero bueno aquí estamos Recordemos que Nesti Vive en República Dominicana Y no tiene vista al mar Increíble señoras y señores Pero hay gente que vive De esta manera del Caribe Que no tiene ni más Tiene que ver un video Pone en YouTube Mar Y entonces Es todo el pedo El cortor de pantalla Que tiene Le aparece y dice Que es un lugar tan maravilloso Cliquea Y es Dominicana Y ella mira alrededor Y todo cemento Todo edificio Todo Pero bueno La cuestión es que Este es otro tema El punto es que ayer Me trasnoché cuatro veces Porque Bueno El trepa hasta mi cama Y no le gusta quedarse en su casita Y me está inquietando Mínimamente Pero de pronto Yo me despierto Y me aparece con la carita Así como diciendo Nesti Vamos Vamos a hacer algo con nuestra vida Acá está el salmón Tú me lo estás escondiendo Sé que tú sabes todo Sé que sí Bueno Intenté amarrarlo Pero casi se ahorca No Claro Sí Y bueno Y pues valió Y tuve que soltarlo Porque me hizo como Un mes suicida Me hizo un emo Claro Y lo tuve que soltar Es muy difícil de verdad Y le llamo por su nombre Y no viene Es un gato Nesti Bueno Solo si es para comer Es un gato Nesti Apenas tiene una semana conmigo Y solo dos meses de nacido Pero ya está muy mal acostumbrado Y lo que se va a más mal acostumbrar Escúcheme Estoy viendo Está escuchando atentamente Una New Karen también Ajá Que Molko dijo No Molko Molko va bien A medida que fueron pasando las semanas Encontró que Estaba Mucho más mal criado De lo que creía Póngale Dijo Pero quien mal crió a este gato Siempre lo tuviste tú O sea El gato es así El gato Como le atacaba las macetas Y ya le hizo sus propias macetas Al gato Es lo que hace uno Va modificando su vida Uno llega a un lugar Donde el gato es amo y señor Y ve castillos hechos con alfombra Y tú dices Todo esto es del gato Sí, sí Y uno Todo Karen Mira como diciendo Es lo más normal del mundo Que todo el apartamento Este adaptado al gato Estas macetas son del gato Esa es del gato Esta es la comida del gato Cuidado Está llegando el gato El gato abre la puerta Y dice Y el salmón con pollo Nesti Sigue haciendo pendeja ¿Verdad? Yo no voy a comer esas croquetas Fíjate tú Cómelas tú Y bueno Después les cuento Cómo me va Dice Justo estoy redactando Este mensaje Y está el gato en mi hombro Sí Viendo que ¿Qué le va a contar? ¿Qué le va a contar? ¿Cómo le puso al gato Nesti? Queremos saber Ah, se llama Geo 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 estacionario Geo Geo es un hombre Un beso y un abrazo De parte de Geo Soy muy feliz Con este gato Firmado gato El gato terminó el mensaje Claro, claro, claro Si les quiere Nesti Podata La gatita amarilla Es su hermana Parece que envió fotos Ah, mire Sí, pero ya no está con nosotros Ya que tiene otra dueña Ah, menos mal Que espero que no caiga En la tontera De darle salmón con pollito Porque no le va a comer las croquetas Y no le deje que le escriba Porque si su gato le escribe ¿Entiende? No, me chequea el mensaje ¿Ya tiene celular? Sí No, usa el mío Pero yo le estoy redactando el mensaje Y me mira como diciendo ¿Qué le pusiste? Ándale un emoji por ahí Para que parezca más relajado Todo el pedo Ahí vamos a jugar al uno No vamos a jugar al día de hoy Bueno, cosas que le pregunta El gato A la New Karin En Nexty Desde República Dominicana Un beso enorme para ella Los mutantes te apuntan al oído A través del aire Para aplastarte la cabeza Pero no terminan de comprarte La resistencia existe No puedes creer Que eso sea todo lo que hay en el universo Y tomas el control En caso de que el mundo se desintegre Desde el invernal Asturias En España Llega la Orquídea Rockera ¿Cómo está Orquídea? Hola, hola Muchísimo tiempo sin escribiros ¿Cómo la trata este año nuevo? Con fríos Con fríos Pero estamos acostumbradas Ya aquí Aunque yo Venezolana de nacimiento Esto es como que otro ritmo Chicos Mucho frío Pero bueno Chicos Muchísimo tiempo sin escribir Es verdad Orquídea Rockera Reconocemos que ha estado Nosotros entre comillas Digo ausente Pero a lo mejor no Pero eso no quiere decir Que no los hayas escuchado Todo este tiempo No, 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 señor Bueno, y que no me sigan Pareciendo chingones A buena hora Y bueno Quiero decirle Una feliz navidad Feliz año nuevo Feliz todo A toda la familia A todo el equipo de la nave Este mensaje va dirigido Especialmente al cabezón Al cabezón más cabezón De New Jersey Ah, sí que sí El cabezón mayor Claro, claro Efectivamente Que seguramente Debe estar trabajando En la noche buena En la navidad En el año nuevo Sí que sí En reggae En rey Sí, Pascua En todo Pascua Y toda la cosa En la ciudad que esté En el Gabacho En Estados Unidos O en la ruta En algún lugar En alguna parada ahí De trailers O donde sea Deseo de corazón Que pases unas muy felices fiestas Y espero que este 2022 Podamos hacer Todo lo que dice la canción De luz de día De los enanitos verdes Ay, chica La madre Yo no quiero sacar eso No la escuché nunca Pero no voy a hacer nada Que haya hecho un enano verde En estos momentos Estoy justamente Justamente ingresando Al internet Para ver Cómo es la letra De esta canción Que desconocemos totalmente La letra solo En la música no No, no, no Desde luego A ver Orquídea Rockera Desde Asturias Rockera Sí, totalmente rock Bueno, aquí Rock así como Le bajamos Rock en tu idioma Claro Un beso siempre Los quiero Bueno, la dejamos Orquídea Rockera En este caso Que le dedica Al cabezón mayor Que dice Espero que podamos hacer Espero que podamos hacer Espere que esta internet Está lenta Pero, puta madre No, no Pero aquí tenemos Entonces Dicen los enanos verdes En esta canción Llamada Luz de día Aquí dice Hombres G Enanitos verdes Se ve que Hombres G La hizo Ah, también También Porque es un éxito Lagarto Usted es un éxito total Ajá Usted No la conocía El éxito es usted No este Muchas gracias Bueno, no sé Aquí los compositores son Y hay Y dice lo siguiente Mucha gente Dice lo siguiente Hay mucha gente Que interpreto todo esto Destapa el champagne Ajá Bien, destapa el champán Ajá No le sé el ritmo Así que se lo voy a leer Como poesía No, seguro Apaga las luces Ajá Esto es lo que quiere hacer La Orquídea Rockera Con nuestro amigo El trailero El cabezón mayor Magnánimo, ¿no? Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Afuera Afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Ah, menos mal Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar al cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que alivia el fuego De nuestro amor De nuestro amor Repite Ah, claro De nuestro amor Y así sucesivamente Es una letra larga Que habla de amor Dice Puede ser La luz de la noche A ver Lo que quiere es Tomarse un Champong Con usted Cabezón mayor No sé Olvidar el pasado Todo lo que vivieron juntos Que no sé qué vivieron Y así Y volver todo A encontrarse Miren que hay gente Que igual medio peda Escribe los mensajes O sea, no tenga en cuenta Todo al pie de la letra Estamos en unas épocas Donde nada puede ser considerado Así como No, no hace falta Que lo conteste a través del programa Claro, claro Pero nos gusta el chismecito Si puede contestar Con otra canción Ah, eso está bien No sé Puede ser Aléjate de mí No quiero No sé O algo que sea así Póngale Está bien Un paso doble A lo mejor Póngale, claro Lo que quiera Un beso grande Para nuestra querida Orquídea Rockera Nuestra aeromoza de confianza Dice aeromoza de confianza En vuelo internacional Bueno Así como Se confirmó La teoría Que nos trajo Por eso Nuestra aeromoza de confianza Se confirmó La teoría Que dudábamos Nosotros Que los turistas cubanos Se distinguen Por sus pantalones ajustados Y sus camisas Que amenazan Saltarse botones Y que parecen Los malos de Disney Y llegaron Una pareja de cubanos Diciendo Son así Totalmente Aquí Con su marido Si, si Somos así Nosotros Cuando abordamos Un avión Pantalones ajustados Camisa apretada Abierta Hasta la mitad Casi hasta el ombligo Y mostrando oros Y esas cosas Y que nos dice ahora Ahora nos dice Me ha reído Con lo de Ustedes comentaron En algún momento En el avión Olor a tamal Porque vuelos cortos Que andaban con la olla De los tamales Que llevaban en la fiesta Y así Yo nunca he sentido Dicho olor En un avión A pesar de que Mis compañeros A veces Comprábamos tamales Porque estamos En algún lugar Donde sabemos Que son deliciosos Lo que si puedo comentar Oh Aquí me gusta Porque Estamos sumando Nacionalidades A cuestiones Y por ahora Nadie llega Para desmentir A nuestra hermosa De confianza Dice Los viajes Desde El Salvador O desde Tegucigalpa Honduras El avión huele A campero Restaurante tipo KFC Famoso en países Como los mencionados Y también en Guatemala Siempre Siempre Huele a alitas fritas O sea O sea El pasaje Huele a eso Porque el avión Está con los Aromatizantes Del avión Todo eso Es siempre mezcla De Los aromatizantes Ficticios De la aerolínea Con lo que le pone El pasaje El pasaje Me refiero A todos los pasajeros O ganan parte De los pasajeros Parece que Desde El Salvador Que no es que llevan alitas No que huele Ya La transpiran Transpiran Huelen campero Transpiran Es así Sí Apoyo frito Póngale Hay olor a pollo frito Este vuelo sale De San Salvador Sí Correcto Es así Vamos a Tegucigalpa Digo Porque estamos llegando Hay un olor a pollo frito En el No sé Se está ganando enemigos O a lo mejor no tanto Los cubanos Lo tomaron muy a bien Lo que dijo Dijo Sí efectivamente No podemos negar Así semos Así semos Así semos Un beso Para nuestra Aeromosa De confianza Un beso Damas y caballeros Y llega Tafi Desde Tijuana México ¿Cómo está Tafi? Hola ¿Qué tal? Aquí el Tafi De regreso Después de unos meses Hermanos Solo para saludar Y mandar un buen abrazo Pase pase Feliz año Para todos en esta fiesta No se olvide de prosperar No no estoy prosperando Como puedo Medio en curva Medio No importa Pero prospere Le quería decir Hay gente prosperando en zig zag En estos momentos Pero todo chido Bueno Mientras no caigan Sí no claro Nablac García Del Defectuoso México ¿Cómo está Nablac? Que lo salvó el Pozolito Sin duda Venía así en curva Pero el Pozolito Levanta muertos Bueno Hola Nave ¿Cómo están? Espero estén de maravilla Dicen a Blac García Ella tiene mucho rato Que no les escribo Hasta Bueno había estado ocupado Por el trabajo Y esas cosas Bueno Hay chambas Hay chambas Donde el fin de año Es así como Activador O sea Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Y uno ve que el calendario avanza Y todo el pedo Entonces es como el diciembre Es muy intenso Bueno En fin A contraparte De otros trabajos Donde muchos dicen No sabes No sabes cómo estoy De la chamba Y la chamba de diciembre Fueron puros encuentros Reuniones Posadas Y la chingada Pero todo en el ámbito laboral Son cansadores Y no hay que estar Hay que estar Hay que hacer socialité Y así Bueno En fin Les escribo Porque hace como un mes Mi gata Leia Sufrió un accidente Ay que tremendo No empecemos así A ver Yo no leí esto No sé qué va a pasar Bueno Más o menos así Por un descuido Yo estaba de vacaciones Cuando ocurrió La semana del 31 de octubre Es un chingo de esto Cuando Espira dijo Que me veía como Juanga Sí Creo que La escena así Asomando de la palmera Como espigando Sí Bueno Lo más frustrante Fue que estaba A un día de regresarme Cuando me enteré Resulta que fue mordida Por un perro Se llevó a un hospital Privado para su tratamiento Ya que estuvo al borde De la muerte Esto es en serio Lo cual nos dice Que si estuvo al borde Es que estamos bien The cat is alive Sí, sí, sí Pero esperó Pero esperó Me dio un susto Me bajó la presión Y yo dije Esto está chequeado La mirada muda Como dicen No podemos empezar así No podemos empezar el año De esa manera No, no, no Con the dead cat Of the nephilis Bueno No, no, no Pero bueno Resulta que todo así Y bueno Toda una semana Estuve en chinga Ya que la iba a visitar Cada tres días Pero se me hizo Realmente eterno Además por lo costoso Que todo eso Me iba a salir Yo ya ni quería preguntar Porque ya quería Tenerlo conmigo Para cuidarla Ahorita ya está Mucho mejor Ya se encuentra Dando lata Como antes Pero mis finanzas No quedan Yo en realidad Venía a pedir un paro A casi No sé Hacer así Como una especie De no sé No, la cuestión Es que Está dando lata Como antes Esta me deja pensar Que no sé Que habrá pasado Si lo hubiera perdido Tengo que ser Mucho más cuidadoso Con ella Hombre Tiene que dedicar Su vida a ella Yo creo que Estas enseñanzas Son La vida nos pone pruebas Sobre todo por el varo Claro A huevo A huevo A huevo Ya le salió Más que Paris Hilton No, pero La vida nos pone Enseñanzas De este tipo Y bueno Nunca más vacaciones No, nunca más vacaciones Vacaciones con ella Claro, claro Todo dedicado a ella O sea La vida Va a chambear Pero ya no puede Chambear 8 horas No, no, claro Le hago dos turnos Porque tengo que pasar Por el depa Para ver a mi gata O sea Todo el pedo No sé que me hubiera pasado Si lo hubiese Tengo que estar más cuidadoso Neta, neta A diario Debo pedir pruebas De que sigue viva Y todo el pedo Solo escribo Para decir que Cuiden a sus mascotas Ya que son parte De su familia Escúcheme Navlag Yo entiendo que se asustó Un chingo Pero no nos venga Con ese discurso Porque todos los que tienen Mascotas Aman a sus mascotas Las cuidan un chingo Y bueno Pero quería dejar Ese mensaje Que sea Como el mensaje Del año nuevo Usted me interpretó Si no la fijas Como el mensaje Positivo de año nuevo Es Cuiden a sus mascotas Son seres Que aman Y ustedes aman Que bonito Es lo que quería decir Además de salud Cabrones Y bueno No escribí estos pedos Son parte de la familia Y no dejen Que tengan Que les pase algo Como Leia Que pobrecilla Bueno Y nos cuenta Toda la historia Pero bueno Los animalitos Un abrazo grande No me refiero a usted Navlag Un abrazo grande Para Navlag García Y defectuoso mexicano Señoras y señores Con ustedes La Quilombo De Guadalajara Jalisco Con México ¿Cómo está Quilombo? Chicos adorados Cacalos adoran Canasta de besos Para todos en la nave Felices fiestas Sí Yo no creo que esta voz Que estoy haciendo Sea la de la Quilombo En este momento No imposible Debe ser algo Mucho más así Que se ha quedado Entre canto Baile Felicidad y fiesta Totalmente Les cuento que ahora Que Una cosa de la posada Sí De cuando estuvo La posada en León Claro O sea Sí tenía la voz A pleno Chimecito Chimecito Bueno ahora en la posada Me tocó Ir por Lulo Ajá ¿Quién es Lulo? ¿Quién es Lulo? El hermano de Luli Ajá O sea El hermano de la Inge Luli Bueno Ir por su casa Traerlo a la posada de León Para que hiciera el asado Ajá Uy Porque ya me imagino Se hizo fama Le dijeron Ah El argentino Hay carnitas asadas Hay alguien de Monterrey No De Sonora No ¿Qué hay? Un argentino Que haga el asado Bueno Lulo ni idea Pero dijo Bueno Hay que No Uno debe responder Por su nación Y ahí fue Entonces lo tenía que pasar a buscar Para que hiciera el asado Y sí Y sí Lulo Que es el hermano de Luli Luli Como yo venía de manejar carretera Le pedí que manejara él Ajá Todo Le hicieron un cargo de todo Todo Sí ¿Qué más le pidieron? ¿Qué más le pidieron? Que lleven la bebida también Escúcheme Sí que sí Le están pagando el derecho de piso Por favor Alguien que Lulo 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 Bueno La cuestión es que Pusimos Google Maps Ajá Me dicen metros Calles No a la vuelta De donde está la mueblería De Don Jacinto Y se cagó de risa el hombre Sí Bueno La cuestión es que Estoy respetuoso Sí Le dije Bájese del auto Pero como estábamos en medio de la nada Pero lo tiene configurado En modo rancho Un poquito Pero bueno Ya saben cómo es esto Yo me guío mucho mejor Allí en Jalisco Teníamos que ir de Jalisco A Guanajuato Imaginen La ruta de Jalisco A Guanajuato Bueno hombre Ahí si no me dicen mueblería No se queda Dar vuelta a la izquierda Y una se pierde Pero qué igualado ¿Verdad? Criticar mi Google Maps Que en realidad Como sea Sale en realidad Es un vato con sombrero Que te va leyendo un mapa Atrás de mi carro Un bigotón ¿No? Ah por eso Sí por eso Claro Oiga si no está Es que no tenía conexión Sí Y cuando vas más al norte Es más chistoso No Sí Totalmente Pues es Pasado de verga wey Ya tendríamos que dar vuelta En la otra calle De terracería Ya pa la verga Se pa la madre No se van a dejar Y así Claro Pero bueno Uno se comprende Así que no se metan Con las cuestiones personales Un beso para todos Dice La quilombo de Guadalajara Jalisco México Damas y caballeros Y llega El Meño de los Mamon Lakes ¿Cómo está Meño? Desde los Lagos Mamones Sí que sí El legendario Meño Tanto tiempo Qué buena onda Qué chingón Siempre estoy Siempre estoy Que no me comunico Pero aquí estoy Y ahora estoy con Campanita Bueno Se fue a los Lagos Mamones Campanita Ajá Para comenzar el año En Lagos Mamones Perfecto Perfectamente Sí que sí Nosotros ya estamos listos Esto es prosperar Esto es prosperar Nosotros ya estamos listos Para brindar No te gusta Está toda la banda Y brindamos Brindamos por el Calpurnio Y el Basalúa Que anduvieron de cumpleaños Como el culo El primero de enero Horrendo Pero feliz cumpleaños Para ellos Brindamos por el Meño De los Lagos Mamones Por la chica que le gusta El No Perforale Mentiras Por Cata de Santa Cruz De la Sierra Bolivia Por el Herege Por el Herege Por el Juanse Por Gabox Por el Firulais Vatos Rances Por el Platón Brindamos por la chica Es el año internacional Estarán cumpliendo Dos años de la declaración De la pandemia De la pandemia de COVID-19 A la chingada Bueno pero Algo Realmente Conmemorativo En este año Señoras y señores Se cumplirán 10 años Este 2022 10 años Del lanzamiento En YouTube De Amamanda Style Ay no manches Sí Algunos Algunos ni lo conocen Están escuchando Dicen ¿De qué habla? Gangnam Style Amamanda Style Y el pasito perrón Y todo Sí, sí, sí Todo el fin 10 años de eso Chale Bueno Así las cosas Damas y caballeros Bueno Prosperemos 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 Gangnam Style No pudo prosperar Pero prospero bastante Con eso Pero bueno Y así las cosas Damas y caballeros Nos estaremos reencontrando El día de mañana Eso sí Si hay alguien más poderoso Que nosotros Así lo desea Póngale por caso Carlos Ramones Un abrazo grande Ayer Un abrazo Un abrazo grande Al querido carnalito Carlos Ramones Damas y caballeros Nomás que agradezco Así como siempre Un verdadero placer Esto fue En caso de que el mundo No se desintegre 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 No se desintegre